Pero más que de nosotras, yo me gustaría hablar de nuestros voluntarios. Nosotros hemos tenido, el proyecto ha estado soportado por una fuerza enorme de un voluntariado increíble, que es el que nosotros hemos intentado coordinar en el camino. Nada más lanzarse la iniciativa de César Pública, se pusieron en contacto con nosotros cerca de 900 personas. Es una barbaridad. Nos escribían, nos llamaban, nos decían que querían ayudar de la manera que fuera, con una absoluta generosidad, desinteresadamente, y que había que hacer para que la protección sea una realidad lo antes posible. Nosotros, la verdad, es que nuestra primera sensación fue de una fuerza, de un tsunami arrollador. O sea, teníamos que canalizar esos 900 voluntarios. Sentimos que eran ellos los que nos llevaban, realmente, que había allí una fuerza inmensa que nosotros quisimos canalizar porque entendimos que ahí radicaba un poco el éxito de este proyecto. Que nuestro gran tesoro de verdad eran esos 900 voluntarios que se ofrecían a trabajar, a dejarse la piel, a dejarse la piel, su tiempo, por los niños de este hospital. Bueno, y así fue, ¿no? Nosotras seguimos el camino y durante esos seis meses, pues nos llovieron una barbaridad de iniciativas, de ideas, de ideas, de maneras de ayudar. Se han hecho más de 200 iniciativas a través de las manos de estos voluntarios. Voluntarios de toda Andalucía, no solo de Sevilla, de todos sus barrios, de su provincia, sino también de Cádiz, de Huelva, de Córdoba, de casi todos los rincones de Andalucía, nos llovió la ayuda. Y, ya os digo, fueron seis meses, han sido seis meses de muchísimo trabajo, pero que se hacía con una ilusión enorme y sobre todo porque sentíamos que nos llevaban un poco en volandas, que eran ellos los que nos empujaban, nos empujaban, nos empujaban, nos empujaban. Y tratábamos nosotras de canalizar aquello de la manera mejor que podíamos, ¿no? Siempre con el asombro de la fuerza que tenía el peso del voluntariado en este proyecto, ¿no? Y, nada, yo solamente quería terminar diciendo que verdaderamente nosotras hemos sentido que aquella frase de que un granito de arena hace una montaña, esto es un ejemplo absoluto de que es una realidad, de que esa fuerza de la gente cuando se une por una ilusión compartida es imparable, que la generosidad y la solidaridad de la gente supera todas nuestras expectativas y que gracias a ellos, en gran parte, por supuesto, otras entidades que totalmente de manera generosa y desinteresada nos ayudan, pero ellos han sido un peso enorme en este proyecto. Y yo creo que en nombre de todas nosotras, de las 15 coordinadoras que estamos aquí y que nos habéis dado voz en este acto, lo que queremos decirle a esos 900 voluntarios que a su vez se han multiplicado por miles, porque han llegado a miles de personas, que de corazón, que muchísimas gracias, que el éxito de esta azotea hoy es el granito de arena que han aportado todos y cada uno de ellos. Gracias.